de la ciudad de México. por mujeres de comunidades indígenas, se entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum. ¡Presidenta, presidenta, presidenta, presidenta! Bueno, inmediatamente después de recibir el bastón de mando, la presidenta ofreció precisamente los 100 compromisos que asume la administración que hoy inicia. Seremos un gobierno sensible y cercano a la gente, de territorio, no de escritorio. Seguiré visitando todos los estados de la República los fines de semana, viernes, sábado y domingo. A partir de mañana, reinician las mañaneras del pueblo. Tócalo, se sirve en Pineda, que tiene más detalles. Sirve, ¿cómo estás? Ya a las 5 de la tarde, con 49 minutos, Javier ha concluido este mensaje de la presidenta y en funciones, Claudia Sheinbaum. Fueron 100 compromisos los que hizo varios importantes en el tema de seguridad. Claudia Sheinbaum apuesta a la continuidad, aunque dijo que presentará un plan en los siguientes 15 días. El tema de salud, el tema dijo que hay que consolidar el Instituto Mexicano del Bienestar. Hizo compromiso con las mujeres. A cada mujer del país, en realidad debería ser a todas y a todos los ciudadanos, se le entregará una cartilla de derechos y se generarán redes comunitarias de apoyo entre mujeres que denominaremos cuidadoras de la patria, para que ninguna mujer que enfrente un acto de discriminación o violencia se sienta sola y sea protegida por el Estado. Además, va por 20 reformas, una para que nadie pueda reelegirse y son los hechos en desarrollo aquí en el Zócalo, Javier. Tendremos el reporte completo en nuestro espacio noticioso de las 10.30 de la noche. Hasta aquí entonces este resumen, este avance con las noticias. Soy Javier Alatorre, gracias. 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 Gracias.